Ayer aproximadamente a las tres y media de la tarde, un ciudadano paraguayo se acercó hasta esta oficina y formuló una denuncia, un supuesto hecho de hurto de un automóvil, que posteriormente, después de aproximadamente dos o tres horas, pudimos ubicar el vehículo. ¿Cómo fue, comisario, qué hizo que ya reportó, qué hizo que dijo en su denuncia? Y bueno, él manifiesta que había dejado en un lugar X, que a esta altura yo diría que ni él se acuerda de dónde lo había dejado. Tal vez pudo haber sido por el susto de que él vino a hacer la denuncia, después estuvo pensando, estuvimos recorriendo, buscando, hasta que pudimos encontrar nuevamente acá dentro de la ciudad. Yo creería que si se trataba de un hecho de hurto, realmente nos hubiésemos encontrado por acá. Entonces, ¿existe la hipótesis de que el dueño del rodado se olvidó donde estacionó el vehículo, comisario? Y podría ser, la verdad que puede ser una hipótesis, muy cercano a la verdad también. Capaz de que se haya dejado estacionado en un lugar X, se haya olvidado y posteriormente... Bueno, ¿y cómo ustedes hallaron el vehículo? ¿En qué condiciones tenían unos rastros de que se lo dejó? El vehículo, este, encontramos enterito, así como, así como él había dejado. ¿Las puertas llaveadas? Realmente el vehículo, este, estaba con la llave puesta. Bueno, llamativo, te haces un momento, ¿no? Sí, llamativo es. ¿En qué districciones se dio el hallazgo del vehículo? Este, acá en el, la zona del, creo que era, Villa Cristina. Bueno, ¿el nombre de esta persona que anunció el vehículo del rodado? El nombre de esta persona es Matías Corti. ¿Él dejó con su trabajo, con su domicilio, digno? Sí, él manifiesta que dejó, como te digo, acá en la ciudad de Encarnación.